Se arrancó la bandita despacito y nunca más dejó de gritar, pero hace una vez, hace mucho, mucho tiempo atrás, la doncella Dolores. La doncella Dolores. En un reino muy distante, una linda princesa por la mañana tejía y por la tarde, por cada lado, la más asimilada del mundo. Pero un día, ella se la simbó seriamente. ¿Como una raga? ¿Una espada? ¿Un hacha? ¿No? ¿Como una aguja de coser? ¿Como una torre? Tuvo que colocarse una bandita, pero cuando tuvo que tirársela, como la doncella era muy miedosa, decidió que la doncella era muy espacito. Ya, da ir un carteludo. Ay, 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 ay. Ay, tardo tanto tiempo y el dolor era tan constante. Sí, pero yo no, el otro día yo me di cuenta cuando llegamos del hospital que salía, que sale como muy arreglado. Y se... Ha salido bien arreglado. No condenada, lamentancia por todas. No condenada, lamentancia por todas. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? No condenada, lamentancia por todas.